El primer adelanto de Frozen 2 El primer adelanto de Frozen 2 La secuela promete grandes cosas porque la música está otra vez en manos de Critten Anderson López y Robert López, dupla que ya se ganó dos Oscar por Frozen y Coco. Recordemos que Frozen se llevó dos premios. Oscar en 2014 como mejor película animada y mejor canción original, además de convertirse en la película animada más taquillera. De la historia, el estreno de Frozen 2 está previsto para el 22 de noviembre de 2019. Gracias por ver el video.